Buenos días autóctonos de Marte, la vaca alegre va a dar a luz hoy a saber que hay en las escobas, en las alas. Ya estamos observando, hoy tenemos un día de aire, a ver como se va metiendo entre las alas de arriba. Allá es cuando sienten la hora de dar a luz y apartan de las otras. Ahora tiene el rabo levantado. Espero que sea una hembra. A ver si se deja acercar algo. A ver si se deja acercar algo. Pues así comienza el nacimiento en la soledad. Como mucho, en una hora ha dado a luz. O menos de una hora. Vamos a ver si podemos grabar el parto. Vean los coneos. Vean cómo tiene el rabo. Vean cómo está la vaca que se ve que está extraña. Acá está de parto. Bueno, continuaremos dentro de un rato. Corto y cambio. Voy hacia adelante, para allá va. Vean cómo levanta el rabo. Vean cómo levanta el rabo. Vaya mañana de aire que tenemos hoy. Ya en agosto enfriar el rostro. Ya en agosto enfriar el rostro. Vamos a ver qué pasa. Vaca. Se ha echado al lado de la hija del año pasado. Luego se levantará ese ira para ahí fuera. Se ponen de parto para acá, para allá. Están las administraciones que tanto quieren proteger los animales que están en peligro de extinción. Estas vacas sí que están en peligro de extinción. Las verrendas están negras. No hay cuatro cabezas de vacas. Y mirá lo que nos protegen. Vamos. Que a mí si me pudieran eliminar, me eliminaban. Eso es verdad. Estas están en grave peligro de extinción. Estas vacas. Y nos tienen abandonadito la administración. En cambio, los meloncillos, unos animales que han venido para aquí, que no son de aquí, que no son autóctonos de aquí, los tienen protegidos. Y esto que son autóctonas de aquí, que no hay, que están súper extinguidas, que hay muy pocas. Nada, nos dan para ir un cacho de ayuda ahí fuera. Y yo estas, porque vamos, para recuperarlas, que quiero recuperar un poco. Aquí veis, dejo todas las hembras. Aunque ahora, cuando me las califique, tendré que quitar algunas. Porque, por ejemplo, aquella, aquella que está allí, aquella novilla, se comunica a los negros de arriba con los de abajo y esas, no las califican. Aunque sea verrenda, tienen esas, los tienen así puestos y no... y se habrá que quitarlas, que se las echaré con las avileñas. Y hay que ir dejando el núcleo más... más puro. Pero ya veis, nosotros que aplicamos la ley natural... Yo, por ejemplo, estoy todo el año con ella... lo más natural posible... en lo menos contaminar posible... y nada. No he dado un cacho de ayuda y fuera. Y yo no la he cobrado todavía, claro. Cuando esto es una vaca que está totalmente en peligro, igual que las cabras que tengo, las velatas... que no hay. ¿Por qué no producen igual que las otras? Esto no son cárnicas, esto vendes calidad. Bueno, veremos a ver lo que... lo que nos trae para acá... La alegre. Que ella empuja. Mirad la becerra que tuvo el año pasado. Bueno, estoy hecha con ella. Qué bonita. Es que mañana de aire y de frío que hace. Bueno, doctor, no vamos a ver lo que... lo que trae para acá la... la alegre. Yo me tengo que ir ahora... y luego vendré. Seguiremos el vídeo... para el segundo episodio. Ahora voy que tengo que... que un... un macho de mi hermana... un borrego de las ovejas... se ha... se ha fastidiado... y vamos a ir a... a desollarlo. Está mi hermana esperando ahí arriba. Y estas me las tengo que llevar... para que haya finca... pero no me da tiempo a llevarla. Tengo un montón de cosas que hacer y no... como... el muchacho está de fiesta... y no me ayuda. Así que que ando bajando la corcha... con las bestias... y... esta tarde a ver si las puedo echar para allá. Bueno, aquí todavía comen en esta finca... que la queden bien arrasada. Que luego agosto y septiembre es muy largo. Bueno, ya veremos lo que nos ha traído para acá la alegre. Nos vemos. Que paséis... una buena noche... un buen día. Ya pronto estamos en agosto. Nos vemos. Se está metiendo en... en las entrañas del jaral. A lo mejor no podemos grabar el... el momento del parto, pero bueno. Tenemos que dejarlo aquí... en el... atardecer... por ellos. Y ya está. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Se las, vamos a ver. Vuelas, vamos a ver... tomas en parol. Vuelas, voy a ver. Vuelas, fiar, venga manteca, Ella ha buscado un sitio refugiado para meterse. Está esperando el momento. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo una cosa que hacer importante. Luego vengo para acá, si han nacido, no hemos podido grabar el momento del parto porque es que no puedo, me tengo que ir. Así que continuará. Claro, pero no le queda mucho, pero es que me tengo que ir. Esto es así. Nosotros no podemos hacer nada. Cuando llega el momento, llega. Ella se esconde en un sitio con maleza para dar a luz. Así que nada. Luego veremos lo que ha tenido. Venga, nos vemos. Bueno, aquí lo tenemos. El parto lo grabó en directo en mi página de Facebook. Le vamos a poner de nombre viento, que hace mucho viento. La madre le limpiará a todos, lo lamberá bien, se comerá a los pares y se comerá a todos. Así es la vida. La madre le limpiará en directo 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 en directo. En medio de un jaral ha nacido una berrenda o berrendo, una raza que está en peligro de extensión y la vamos a recuperar aquí en sierra de gata que no había ni una a ver si es una hembra macho Se está ensuciando todo con la tierra Se está quedando guapo, oh guapa, madrita mía, se está quedando guapa de tierra Oh pobrecita Parece que es otra hembra A ver qué A que no podemos ver lo que es, lo que se pone de arte de las aras Bueno pues ya sabremos lo que es Nos vemos A que no podemos ver lo que es, lo que se pone de arte de las aras